La elección número 20 en 15 años. Venezuela tiene un récord mundial en la ejecución de elecciones libres, transparentes, para renovar y elegir todas sus autoridades, Presidentes, Asamblea Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Referéndum Consultivo. Bueno, yo lo único que pido es que salgamos a votar. Que todos ustedes que me escuchen se enteren bien quiénes son los candidatos, quiénes son las candidatas. Y salgan a votar con conciencia, con libertad. 6 de diciembre, dentro de 30 días nos vemos. Y que gane quien tenga que ganar. Y cuando el Poder Electoral anuncia la decisión soberana que tomaron los venezolanos y las venezolanas en los 87 circuitos electorales y en los 23 estados más el distrito capital, en las 24 entidades federales, toda Venezuela, ante el anuncio de los boletines electorales oficiales de la soberanía popular, digamos amén, 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 y acatemos los resultados en paz. Para tener unas navidades felices. No a la guarimba, no a la violencia. Vamos a curarnos en salud. ¿Ustedes quieren paz? ¿Quieren navidades felices? ¡Sí! Bueno, que así sea. Que así sea. Solo el pueblo salva al pueblo. Garanticemos navidades en paz. El 13 de noviembre arranca la campaña electoral. Bueno, salgan todos los candidatos a hablar con el pueblo. Yo tengo fe y confianza absoluta en el pueblo. Y respeto al pueblo como la voz sagrada de nuestra tierra. Lo que diga el pueblo, eso será voz sagrada. Sea lo que sea. Y así me comprometo. Lo que diga el pueblo. Sea lo que sea. Y haré cumplir y cumpliré el mandato constitucional del pueblo con la nueva asamblea de esta república bolivariana de Venezuela. Y como presidente de la república los convocaré a todos y a todas al diálogo. Al trabajo.